Hola, pues soy de Francia, entonces intento entender lo que se dice aquí. Sí, tenía una pregunta sobre su soberanía alimentaria, porque si logran cultivar todo lo que necesitan para comer, porque en Francia sé que el asunto de las ocupaciones de Tierra es algo muy importante en este tiempo, sobre todo desde el desalojo de la SAD de Notre-Dame-de-Lon, y como hacen ustedes. En todas las líneas políticas, yo cuando se lo explico a la gente que la viene a venir, siempre le digo que queremos ser soberanos, queremos ser feministas y queremos ser anticapitalistas, pero que no, y seguro, 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 el camino en el que más atrás estamos es el de soberanía alimentaria, porque somos todos urbanitas, porque la tierra es limitada, tampoco tenemos, no sé, yo no tengo ni idea, pero no tendríamos capacidad como para alimentarnos del cacho de tierra que tenemos. A ver, sí que gran parte igualmente sí que nos nutrimos, nutrimos. O sea, hay cosas... De la huerta, eso sí, o sea, papas hasta acá, o sea, hay un montón de cosas que sí, pero de toda la alimentación no. Luego también estuvimos probando, lo que pasa es que llegó el corte de luz y cortó esa dinámica, pero empezamos a hacer compras colectivas a productores ecológicos locales, entonces, pues, arroz, pasta, no recuerdo qué más, y lácteos, cada 15 días venían, venían, lo traían, luego lo repartíamos, pero, o sea, como lo que decía antes de motivaciones personales, no era un proyecto de los 130, eran los 50 que estábamos motivados con eso, y bueno, y bueno, poco a poco. Sí que hubo un momento muy guapo, después del corte de luz, cuando las comidas siempre eran en común de todo el barrio. Entonces, había turnos tanto de cocina como de recicle, y prácticamente, o sea, yo no puse un duro y estuve comiendo en la taza durante todo el verano, porque nos organizamos, en ese aspecto, nos organizamos muy bien, y cada día había comida para 60, 70 personas, más o menos, se calculaba, y todos los días se comían como... Tres, cuatro meses, ¿eh? Eso es, o sea, se duró bastante. Toma la comida, dormía. Y hubo un tiempo que tuvimos una... bueno, sí, una panadería, una panadería que teníamos un horno bastante guapo, que luego se nos jodió, compramos uno gigantesco, súper barato, no cabía por la puerta, tuvimos que hacer la obra de la puerta, lo metemos, lo instalamos, hostia, que esto va con humedad, hay que hacer la instalación del agua. Lo hacemos, lo probamos, y a los dos días corta la luz. Era lo que le daba miedo, la panadería. No, y ahí, pues, esa fue una experiencia que... O sea, fue... O sea, trabajamos como siempre, pero que era como un primer paso para lo que tú decías, porque ya era un curro que exigía a los que estábamos en la comisión, o sea, turnos de todos los días, de el lunes alimentar la masa madre, el martes ya amasar, el martes a hornear. O sea, era un curro de todos los días, y habíamos empezado, hacíamos para el barrio y habíamos empezado a vender, teníamos como 15, 20 clientes. Entonces ya empezábamos a ver que esto podría ser una fuente de ingresos, nos podíamos organizar un poco más, en plan colectivo para trabajar esto solo, y luego lo paró todo el corte de luz. Luego también había gallinero antes del corte de luz, y ahora es uno, ahora también se quiere poner uno, pero es un debate entre antiespecismo y especismo, que de momento no se está poniendo por para acá. Antes de aclarar el debate, no... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.